Eso, pues, esos segundos dan cierta ventaja para hacer una crono con tranquilidad, pero siempre y cuando haciendo un buen test. Hacer este tipo de carreras es importante. Bueno, sabemos que es la misma organización del Giro Italia, por lo cual hacen finales llegadas muy parecidas en el Giro. Para nosotros conocer las carreteras, cómo rodamos con el equipo aquí, es bastante importante para ir habituándonos a lo que enfrentamos. Y luego, pues, la etapa de ayer es un poco particular, tenemos que estar siempre ahí, pero una clásica es ya muy diferente. Una clásica es un día y la gente lleva mucha fuerza. Debemos de ver que la gente de ayer, pues, venimos de una crono por equipos exigente. El siguiente día que también fue exigente y todos los días han sido bastante tensos, por lo cual, pues, se hace y se va sumando la fatiga. Y por eso, pues, finalmente nosotros los de la General estábamos ahí delante. Bueno, ahora mismo no estoy al máximo, no estoy al ciento por ciento. Me falta un poco de preparación para afrontar el Giro. Tampoco he llegado al, pienso que no he llegado al máximo de mi nivel deportivo como deportista. He venido creciendo y es verdad que cada año voy ratificando y voy mostrando que el nivel, pues, cada vez es un poco mejor. Y esperamos, pues, que vengan mejores, mejores tiempos. Sí, la verdad que no había sido muy habitual ver un colombiano, pues, sprinter. Habíamos tenido, lo más sprinter que habíamos tenido era Leonardo Duque, de los primeros sprinters que habían llegado aquí, haciendo diferentes números, pero la verdad que ha llegado Fernando Gaviria, un hijo de la pista, y se ha adaptado muy bien lo que es a la ruta y ha demostrado que es un gran corredor. Seguramente vendrán más corredores de otras características. Habíamos estado acostumbrados a ver un colombiano ganar una crono y tuvimos un campeón del mundo de crono. Ahora, pues, sí, la historia comenzó a marcarse desde que vinieron los escaladores y ahí se quedaron como con esa imagen porque era lo que más se mostraba, pero bueno, había un campeón del mundo de crono, ahora viene Fernando Gaviria, y seguramente ya se verán otro tipo de corredores, porque es verdad que antes en Colombia ya las carreras se hacían pensando en terminar en la montaña, en el que hicieron la carrera con más montaña, y claro, pues eso limitaba que hubiera más progresión de otro tipo de corredores. Bueno, pues ya espero que se vaya cambiando, ya hemos visto a Fernando y seguramente vendrá una generación también con un poco más de diversidad. Bueno, la verdad que no lo conocía, había visto hablar de él y algunas clasificaciones de carreras que él había hecho. He tenido la oportunidad de verlo en esta carrera y bueno, es un corredor, primero que todo, pues muy joven, que ha venido prácticamente niño a competir con profesionales y ha demostrado que tiene clase, que tiene las piernas y seguramente va a aventar un buen corredor de gran fondo.